Decidimos hacer una caminata en simultáneo en toda la provincia, junto a los voluntarios, a los fiscales, referentes del radicalismo, del PRO, independientes que nos están acompañando. La verdad que estamos muy contentos con la mística que recuperó nuestro espacio después de mucho tiempo, con mucho entusiasmo de cara al domingo y convencidos de que vamos no solamente a consolidar el resultado, sino que vamos a ampliar la diferencia. Recorrimos mucho, estuvimos en cordillera, en la meseta, estuvimos también en Comoro Rivadavia hoy, acá con Edith, que hay que seguirle el ritmo. Y la verdad que nosotros estamos viendo que cada vez hay más chubutenses que se animan a alzar la voz, que no tienen miedo de decirle basta a la demagogia, a la corrupción, a la desidia. Y creo que ese mensaje contundente del laspaso, ese mensaje contundente no solamente se va a replicar, sino que se va a ampliar, yo estoy convencido de eso. La verdad que es muy intenso, pero también muy grato, porque en todos los lugares te esperan, hay mucha gente esperando que lleguemos, hay mucha gente acompañando. La provincia está movilizada y creo que llegó el mensaje este de que necesitamos cinco senadores para quebrarle el quórum a Cristina Kirchner y que la provincia del Chubut va a poner dos. Entonces la gente me parece que se subió a esa consigna y están todos muy enganchados.